Juan Diego García llegó a nosotros a través de LinkedIn y comenzó a contarnos su experiencia de vida como como papá de dos niñas tenía una serie de preguntas que hacer desde el punto de vista de la inteligencia financiera por eso crea su proyecto que hoy nos lo comparte aquí en negocios. Juan Diego bienvenido a negocios que bueno tenerlo acá. Gracias Paola. Cuéntenos de dónde nace esa idea o esa necesidad como usted lo expresa de crear caja de semillas. Podría decir que caja de semillas nació como un plan de negocios pero nada básicamente desde el dolor de padres hace nueve años somos padres de la hija mayor y cuatro años después de la siguiente hija y siempre nos preguntamos qué podemos hacer como papás para acompañarlas en el despertar financiero y buscamos material por supuesto sin embargo el material que encontramos muy académico por un lado insuficiente por el otro lado no es nosotros como podría decir buenos paisas decidimos crear el material para las hijas y empezamos a crearlo a descubrir que a través de cuentos de actividades incluso de simuladores financieros pequeños desde el punto de vista lúdico podía ser aportante para ellas y una cosa fue llevando a la otra y en ese instante nos dimos cuenta que algo una tercera hija un tercer hijo estaba creciendo en nuestras manos que es caja de semillas y fue gestándose así como no sólo para ellas para nuestras hijas sino para los hijos de otros papás para los hijos de tus hijos y quizás lo primero fue comenzar a decirle a sus padres y madres que siempre todo el tiempo están formando a sus hijos en esa inteligencia o no financiera y que por acción o por omisión se estaban creando esos patrones de conducta o rayones que llaman otros cómo fue ese comenzar a despertar a tantos padres de familia claro paola hagamos un ejercicio con quienes nos están viendo levanten la mano mentalmente si están acompañados o si están solo durante la mano aquellos que declaren generar educación financiera para los hijos así hago en los talleres en las conferencias con los papás vamos a suponer que en un salón de 52 levantar una mano les digo a los otros 48 por favor levántenla y ahora sí la declaración aquellos que tienen la mano levantada o sea todos todos ustedes están haciendo educación financiera para los hijos el punto paola es que la estamos haciendo consciente la estamos haciendo productiva estamos siendo constructiva lúdica sistemática quizás lo más probable es que no no estamos siendo conscientes de ello pero el punto de desde el punto de vista de la educación financiera con los niños siempre 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 estamos haciendo educación financiera para ellos de una forma u otra lo estamos haciendo sobre todo con nuestro ejemplo de vida nuestros hijos siempre nos están escuchando así nosotros creamos que no son una especie de radar electromagnético y todo lo están captando y alguna actitud del papá si sea inconsciente por ejemplo una muy inconsciente desde el lenguaje corporal llega la cuenta de servicios los hijos están presentes uno la coge en la construcción corporal como no tiene que ser tan evidente y tan caricatureza como la acaba de hacer no pero mínima que sea como que el papá dijo eso se transmite y qué significa es la cuenta pagar me produce dolor y eso es un chip que se transmite y se va pasando eso y muchos vas por la calle con tus hijos eso es lo más de lo más frecuente que hay entonces el niño la niña dice papi mamá yo quiero esto que vi aquí en esta vitrina vamos a suponer que no lo tenés presupuestado que está bien pero es no lo que le decimos a ellos lo que usualmente uno le dice a los niños es no tengo plata y eso no es exactamente así lo que no había era el presupuesto digamos que técnica y físicamente hablando no haya el recurso en ese instante pero lo que el niño va a escuchar no es no lo presupuesté no saqué el cajero no he cobrado la factura no eso no va a escuchar al niño a escuchar el niño la niña es no papá no tiene dinero mamá no tiene dinero y eso no es una cosa metafórica para ellos es literal no tiene o sea vivo con unos padres que no tienen o sea que básicamente mi capacidad de pedirle no solo mis papás sino al mundo voy a tener que limitarla porque mis papás son los ejemplos voy a poner un poco digamos filosófico espiritual son mis ejemplos para pedir de dios es el que tengo aquí en la tierra y yo le aprendo a pedir al creador a través de mis papás y mis papás comillas no tienen recursos pues que voy a hacer un pequeño como con limitaciones hasta en el pedir juan diego hemos hablado de la importancia del ahorro y usted trae un marranito pero este marranito es transparente cuál es el mensaje justamente es transparente porque es un concepto que queremos transmitir a los niños no es transparente porque no había sino de este en el almacén no hay de muchos otros materiales es transparente porque transparente es lo que el niño debería aprender del dinero es algo transparente que si yo le he hecho una monedita acá al al marranito vamos a buscar una monedita por aquí esto el niño y otra y otra y otra y otra lo va a ver no está oculto el material lo ocultaría otra cosa de barro a mí me tocaron de barro y me nos metían ahí de barro y no como que si si están ahí todavía estar ahí o le hacía un rotito para ver si si estaban y les acaba el dinero hay que verlo crecer y si este es un medio de ejemplo lúdico el niño va a ver que va va a ver que va creciendo lo va a tener bajo su control emocional no sólo control visual sino el emocional es decir veo y siento que crece a medida que hago mi esfuerzo introduzco acá yo veo como niño que crece y crece y no está oculto está transparente este marranito tendrá un propósito en el ahorro que desde el punto de vista de los niños podemos observar que es válido que tengan varios propósitos los marranitos es decir qué tal si introducimos en el concepto en los hogares no sólo el marranito del ahorro sino el para qué este marranito por ejemplo un marranito para el corto plazo o sea para el gasto es decir lo que vas a meter aquí con tu niño va a ser para que yo como niño me lo gaste en en las cosas del día a día en el dulce de mañana o la merienda de pasado mañana o quizás invita a los amigos a los amiguitos de la esquina a un dulce bueno digo dulce fruta o verdura que el niño diga si me ocurrió comprar una coliflor para el almuerzo y otro marranito el del mediano plazo es decir el marranito de mi próximo cumpleaños empezamos a introducir el concepto de no es el esfuerzo individual para allá posterguémosla un poco porque la gratificación podría llegar después mayor entonces vas ahorrando y para tu próximo cumpleaños o para la próxima navidad listo un tercer marranito y un tercer marranito que podría llamarse el marrino del futuro si vamos a ingresar aquí moneditas ese marranito no lo vas a romper ni en un año ni en dos ni en tres ni en diez quizás en diez y cuando el niño ya tenga su mayoría de edad y que vamos a hacer con cuantos marranitos de esos se habrán llenado en diez años cientos de marranitos ojalá que cientos y eso nos va a permitirle al niño captar que hay una perspectiva del futuro un niño a los ocho años a los nueve no tiene la perspectiva digamos psicológicamente hablando de que existe un mañana que se va dentro de diez años él no sabe qué significan diez años porque lleva siete en este planeta no sabe eso pero le vamos a ir introduciendo poco a poco ese concepto entonces un marranito del para mí un marranito de para el futuro y un marranito también que es para compartir y quitar si hay un cuarto marranito o otro o un tercero una variante un tercer marranito que sea que lo metemos aquí es para apoyar buenas causas que es buenas causas lo definirán cada papá cada mamá con sus hijos en sintonía con ellos pero pueden ahorrar para que el niño apoye otras a otros niños que estén en condiciones distintas a ellos esa es una transparencia control emocional y control visual el ahorro juan diego finalmente como cristalizar como hacer que todo ese conocimiento que te ha enseñado la vida y que te has querido meter por ahí llevarlo a productos a servicios que sean parte de tu emprendimiento y que ayude a otras personas claro paola talleres materiales físicos que son juegos de mesa y esos talleres son dirigidos a los niños y próximamente un libro tal cosa claro que sí paola talleres esos talleres son outdoor son experienciales ahí los niños son las fichas no son un grupo de niños sentados en una mesita tirando un hundadito sabe que aburrido alguien en un tablero escribiendo no son las fichas fichas se están moviendo constantemente se están llegando por un proceso que se llama el juego al dinero son 22 etapas y ese juego al dinero los niños aprenden distinciones que van desde yo soy empleado y tengo mis recursos como empleado y como invirtiéndolos digamos el súper hábil y esos niños 7 años 11 años 12 años 13 van aprendido que al final hay un concepto que se llama libertad financiera que podrían aprender a que el dinero traje para ellos y no ellos para el dinero y eso se aprende pero no se les instruye directamente sino que van aprendiendo a través del juego de brincar de cantar de estar constantemente repitiendo algunas canciones algunos principios y sobre todo ellos siendo las fichas son talleres hay un material físico que es un juego de mesa los juegos de mesa lo pueden jugar en familia también se llama el balance de vida uno de ellos y es para generar la capacidad de tomar decisiones con base en los recursos talleres juegos de mesa y cuál es el próximo reto el próximo reto es un libro es el país de los cinco reinos es un libro que escribimos pensando en que debe ser leído a los hijos no porque no sepan leer sino que la idea es personalizada es decir allí donde el espacio está para que el nombre del personaje del libro debe ser leído el nombre del niño entonces tú vas leyendo y el niño es incorporado una historia el papá o la mamá o el profesor ha de leer la historia al niño y es un país de los cinco reinos es porque va transitando y en cada reino ha aprendido conceptos como el primer reino es acerca de generar el recurso el otro es el de aprender a tenerlo cómo gastarlo ser consumidos inteligentes el otro reino es aprender a compartirlo el otro es aprender a ahorrarlo y el otro es aprender a invertirlo cinco reinos un libro y esperemos que estén un par de meses ya saliendo del horno este es sembrando inteligencia financiera caja de semillas aquí con nosotros hoy en negocios muchas gracias Juan Diego gracias Paola y gracias a todos por vernos este es negocios gracias a todos los días gracias a todos los días gracias a todos los días